Vamos a hacer lo que podemos, es una reacción realmente, totalmente mamado. Vélez ganó nuevamente en el José Amalfitán y le ganamos uno a hacer el Instituto de Córdoba. Vélez es el puntero del campeonato, sí, no solamente de la zona A, de la tabla general. Hoy Vélez está jugando Copa Libertadores, aunque falten 450 fechas. Vélez está puntero y hay que disfrutar. Hace cuatro meses peleábamos el descenso y hoy estábamos peleando los primeros puestos. No quiero decir el campeonato porque después están los play-offs y falta mucho. Pero a falta de tres jornadas Vélez se ubica como el mejor equipo, en este caso de la zona A, se lo asegura ese primer puesto, habrá que esperar igualmente el partido de River o lo demás. Pero Vélez hoy ganó un partido realmente clave para las dos tablas. La tabla de la Copa de la Liga, claro está, Vélez está puntero. Y también para la tabla del descenso porque Vélez sigue ganando y sigue dejando atrás el miedo por descender. Porque los de abajo pierden puntos y Vélez gana. Y mientras Vélez gane, todo lo que se refiere al descenso se va dejando de lado. Entonces yo creo que ya de a poquito los promedios lo vamos a dejar de lado totalmente. Y ahora hay que apuntar a seguir ganando, a tener un colchón importante de puntos. Y hoy ya les digo, apuntar a clasificar entre los cuatro primeros que hoy Vélez está ahí ubicado. Porque ya perdí Independiente, así que Vélez se asegura esta fecha de estar entre los mejores cuatro y clasificar a los playoff. Faltan tres fechas, Talleres, Argentinos e Independiente de Rivadavia, tres partidos complicados. Pero Vélez gana, va. Vélez va, 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 va y gana. Y hoy ganó merecidamente. Y Vélez creo que fue el que más buscó, intentó en los 90 minutos. Instituto de Córdoba tuvo buenos ratos de fútbol, en el segundo tiempo sobre todo. Pero cuando estaba bien Instituto apareció San Tomás Marchiori. Este hombre que vino para cumplir el rol de arquero que te salva partidos. El arquero de equipo grande, ¿no? Y bueno, hoy lo está logrando. La verdad, veníamos de unos arqueros con una baja muy baja, ¿no? Obviamente con el Chila Gómez y Burián que se peleaban para saber quién atajaba menos. Y Marchiori, la verdad, hoy está respondiendo. Más allá de que algún partido fue mejor o peor, pero es un tipo que hoy está respondiendo. Y contra Banfield y hoy, contra Instituto, estuvo muy sólido, muy bien. Tuvo una o dos atajadas espectaculares. Y creo que el triunfo de hoy se basa básicamente en un equipo que va mejorando mucho de atrás para adelante. La defensa fue crucial. Y el triunfo se basa en eso. Porque el gol incluso lo mete Elías Gómez. Mientras escuchamos música acá, vamos, estamos festejando el triunfazo de Vélez. Creo que los dos centrales, Mamana, que lo he criticado, Damián Fernández, que también lo he criticado. Hoy jugaron un partidazo. Mamana creo que jugó el mejor partido desde que está en Vélez. Y Damián Fernández también, podría decir. Y Damián Fernández tiene que reemplazar a Valentín Gómez, que se lesiona a los pocos minutos. Y la verdad que era una presión muy grande. Y cuando pasa ese cambio digo, uuuh, acá se rompe el partido. Porque la solidez de Vélez en la defensa se basaba mucho en Valentín Gómez. Y sin él se iba a complicar. Bueno, hoy no se pareció eso. En el instituto atacó como pudo, pero atacó y Vélez lo sufrió. Pero lo sacó adelante. Elías Gómez creo que hizo el partido como siempre. Atacándose una cosa, defendiéndose otra. Y Joaquín García tuvo un gran partido. Bueno, Vélez ha mejorado mucho en lo que respecta a lo defensivo. Más allá que ha tenido errores, obviamente. Y desde arriba creo que no fue el mejor partido. Me gustó mucho Thiago Fernández. Thiago Fernández le dio otra frescura. Aquino no fue el mejor partido para mí. Pero fue el que dio el pase-gol, ¿no? Fue el que tiró el córner del gol de Vélez. Y ya con eso es suficiente. Aunque no tenga un gran partido, ya con eso, con una pegada, con un disparo de media distancia, ya te gana un partido. Y hoy lo hizo nuevamente. Entonces, eso se valora muchísimo. Flojo partido de Piscini y de Romero. Pero, ¿qué quiere que les diga, gente? Me parece que Vélez va. Gana los partidos. No pidamos locuras. Es esto, Vélez. No te ilumina los ojos. Pero le pone unos huevos. Le pone unas ganas. Porque hoy Vélez no jugó bien de mitad de cancha para adelante. Le costó muchísimo generar fútbol, juego. Pero de todas maneras los gana. Y lo gana por insistente. Por perseverante. Quinteros estuvo bien en los cambios. Le salieron muy bien. Lo gato creo que entró bastante bien. Vecino quizás le falta ganar confianza por ese delantero. Hasta que no mete un gol va a estar complicado. Necesita más minutos. ¿Qué quieren que le diga? ¿Ilusionado? Podemos estar. Hay que tener tranquilidad. Vélez tiene que ganar. Si se puede, los tres partidos. Poco importa. Porque en esta Copa de la Liga, que es una verga en el formato en sí. Porque el primero no tiene ninguna ventaja contra el cuarto. Porque el juega en Santiago del Estero. Y lo mismo. Misma cantidad de gente. Lo mismo. No cambia nada. Pero. Vélez necesita sumar puntos para tener un colchón importante. ¿No? Porque Vélez hace dos años que viene haciendo campañas muy malas. Pésimas. Y ahora. Cuando viene la buena. Tiene que empezar a ganar. Y sumar puntos como sea. Bueno. Estamos en las buenas. Quinteros. Logró que este equipo. Que para mí, repito. Tiene menos plantel que año pasado. Generó, no sé, algo en los pibes. En los jugadores grandes. En los pibes. Todo. Porque. Están con confianza. Y cuando tenés un equipo con confianza. Es fundamental. Vélez conoce sus limitaciones. Y los aprovecha. Y eso es crucial. Crucial. Bueno. Mientras me sigo tomando mi fernecito. Nada. Quiero leer sus opiniones. Sus comentarios. Disfrutando de esta noche de Vélez puntero. Hace mucho que no veíamos un Vélez puntero del campeonato. La hemos sufrido. El año pasado. Ustedes habrán visto mis reacciones. Y eran. Pero. Un calvario. Eran sufrimiento. Y hoy es un. Una reacción más para disfrutar. Sin tanto análisis. Más o menos para hablar de lo que fue. El encuentro. A este. A este instituto de Córdoba. Aunque me cueste un huevo hablar. Ya. Estoy cansado. Vele va. Gana. Nos tiramos de cabeza. A la punta del campeonato. E ilusionado. Sí. Tranqui. Igual tranqui. Vamos a apoyar. Al mexicano. Que nos tira buena onda. Al Rorro. Obviamente. Que siempre. Está ahí trabajando. Desde las sombras. Porque no puede trabajar oficialmente en Vélez. Pero. Siempre nos está dando una manita. Así que. Vamos con las energías. Vamos con todo. Que Vélez va a estar ahí. Arriba seguramente. En este. Torneo argentino. Esta copa de la liga. Por favor. Dejen su opinión. Como siempre les digo. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Hagan lo que quieran. Sin más que decirles. Esperen. Si está Wanda acá. Y. Con Wanducci acá. Que está contenta. Que hoy le ganó. Sin más que decirles. Esto fue. Yo 14. Ahí tomo. Uy la puta madre.